¡Como ha podido hacerme esto! Buenos días, señora. ¡Sentados! ¿Un té? Por favor. Por favor. Gracias. Gracias. ¡Qué hermoso día, señora! El cielo azul, el canto de los pájaros, la risa de los niños volando sobre suaves brisas... ¡Enséñamelo de una vez, imbécil! Bueno, yo tengo aquí un obsequio del señor Skinner. ¡Es magnífico! ¡Oh, lo precioso! ¡Oh, Dios! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo, querido! ¡Déjame verte! Eras un chico muy grande y muy malo, ¿eh, cariño? Sí, sí, sí. El tigre siberiego le sienta espléndidamente a la señora. Dime, espejo, la verdad. ¿Quién es en este reino la más hermosa? ¡Tú!